Una vez más, el bien triunfó sobre el mal, cuando los talcigüines de Texistepeque hicieron una nueva aparición, pero fueron vencidos por Jesús. Como cada lunes santo, Texistepeque se abarrotó de cientos de personas que llegaron a lavar sus pecados. Llegaron para participar en la tradición de los hombres endemoniados o saltarines, como también son conocidos los talcigüines. La lucha entre Jesús y los talcigüines representa las tentaciones que sufrió el Hijo de Dios en el Huerto de los Olivos, pero al final Jesús vence al mal y los talcigüines quedan tendidos a sus pies en el suelo. Con imágenes y reportes de Melvin Rivas, este es un informe de LaPrensaGrafica.com